Cuando guardiola lo subieron al primer equipo procedente del conjunto de tercera división él dijo al presidente que no quería a cuatro jugadores y estos cuatro futbolistas creanme eran los más importantes del equipo Ronaldinho, Eto'o, Henry y Deco y el presidente le respondió bueno pero a quién te gustaría firmar Guardiola dijo a ninguno podemos subir a futbolistas jóvenes del segundo equipo recordemos que la tercera división es como decir la cuarta en general subió a Busquets y a Pedro principalmente pero el presidente le dijo al menos quédate con uno de esos cuatro grandes jugadores y se quedó con Eto'o después ganó la liga pero perdió el primer partido ante el Numancia y empató el segundo frente al Racing de Santander pero el presidente tuvo paciencia con él como yo he tenido con todos los presidentes en el Milán siempre he dicho que esa es la cosa más importante en el fútbol lo más importante es el club y eso cuenta el crédito